El Cementerio Presbítero Maestro, también conocido como Cementerio General de Lima, celebra un aniversario más como un oasis de historia, arte y cultura en el corazón de la ciudad. Más que un lugar de descanso final, este Camposanto se erige en la actualidad como un museo al aire libre, albergando tumbas y mausoleos de personajes ilustres que han forjado la identidad de Perú. El Cementerio General de Lima, Presbítero Maestro, el más antiguo de América Latina, celebra su aniversario número 216 de fundación este 31 de mayo. Este emblemático lugar ha evolucionado con el tiempo para convertirse en un museo de sitio, dedicado a preservar su invaluable legado histórico, social y artístico para el Perú. Roxana Aibar Díaz, directora del Museo Presbítero Maestro, destaca que el Cementerio General de Lima se fundó el 31 de mayo de 1808, bajo el mandato del virrey Fernando de Abascal, como el primer cementerio de Perú y de América Latina. Es el repositorio de la historia de nuestro país. Entendamos que dentro de este cementerio están los personajes que han aportado en estos 200 años de República al Perú, entre presidentes, entre militares, entre héroes de guerra, mujeres que han sido destacadas en la política, en la ciencia, científicos, literatos. Podría mencionar a cada uno de ellos, en cada una también, de sus ramas de especialidad. La construcción del Campo Santo fue encargada al presbítero Matías Maestro, quien además de sacerdote, fue arquitecto y lo diseñó como si fuera una ciudad levantada en 22 hectáreas, que en la actualidad reúnen unos 600 mausoleos. De esa manera, dentro del cementerio se encuentran las tumbas de grandes personajes de la historia peruana, desde que en 1810 se dio el primer entierro de una religiosa llamada Sor María de la Cruz. Con motivo del aniversario número 216, la directora del museo indicó que la beneficencia de Lima, encargada de la administración, estrenará dos murales y hará recorridos nocturnos con guías.